Él es Francisco, con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio. Pastor de un rebaño, grande como un saludo. Francisco en Bolivia. Me han dicho a ver que espera Bolivia con esta visita del Papa. Primero yo quisiera decir que el Papa viene trayéndonos a Jesucristo. Es un evangelizador, es un pastor, es un hombre de fe, es alguien que cree profundamente en el Señor, es alguien que viene entonces trayéndonos a Jesucristo, es lo que se pone en los eslogan, ¿no es cierto? Nos trae la alegría del Evangelio, con el Papa Francisco vivamos la alegría del Evangelio. Entonces creo que en primer lugar, este es como un fundamento importantísimo a tener. Y eso, hermanos, es tan cierto porque ustedes que conocen las noticias en todo el mundo, no hay nadie que convoca a tanta gente y que une tanta gente. Son millones y millones. No hay ningún jefe de Estado en ningún lugar que vaya a ninguna nación que le una tanta cantidad de personas. Entonces, ¿qué tiene de especial Francisco? ¿Qué tiene de particular Francisco? Es un hombre también como nosotros. ¿Qué tiene de particular Francisco? Es tan argentino como muchos argentinos, ¿no es cierto? Y además, incluso se hacía el chiste, ¿no es cierto? El primer amigo de Francisco es que es un índice, un primer argentino humilde. Francisco es un hombre, un hombre de fe, sucesor de Pedro, y creo que eso es lo particular, tiene algo diferente. No solo es un jefe de Estado, es un hombre de fe y, sobre todo, anuncia al Señor. Anuncia la alegría, la alegría del Evangelio. Por tanto, creo que eso lo hace alguien completamente diferente, aparte de su carisma de lo que ya el mismo Monseñor Luis ha hablado. También Juan Pablo II tenía un carisma enorme. Yo me acuerdo, venido de La Paz, porque he estado en La Paz, soy del ligero paseño, después he estado en La Paz, la mayor parte de mi servicio, hace tres meses estoy aquí. Pero me acuerdo el encuentro en Cochabamba, dos encuentros, con el Cleo, la vida religiosa y seminarios en el Seminario San José, en la capilla del Seminario San José, donde el Papa ha hablado concretamente de situaciones concretas, específicas, de lo que corresponde a la vida y el ministerio y el servicio de los que estábamos allá, es decir, de los sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas de la vida consagrada. Pero lo más significativo en Cochabamba, y que el Papa, como Pablo II, siempre se acordaba, el nombre de la ciudad siempre decía Cochabamba, siempre decía él, y lo tenía en la cabeza, así como tenía otras imágenes que lo he contado en el Señor Luis, el nombre de Cochabamba lo tenía bien metido. ¿Por qué? La celebración con los jóvenes en el estadio ha sido una cosa de maravilla. Pero así, Juan Pablo II, don Francisco, creo que lo particular que han servido tanta gente, es porque allí estaba la presencia de Dios. Si hay no creyentes que vienen a encontrarse con el Papa, buscan al Papa, es porque definitivamente también ven algo diferente, es decir, no es un jefe de Estado cualquiera, sino es alguien que anuncia a Jesucristo, que es algo sobrenatural en este sentido, es un hombre ciertamente, pero que anuncia algo sobrenatural, algo diferente. No puedo decir que este hombre, este hombre con un carisma también diferente, una forma de ser de una cercanía y una sencillez, se muestran sus zapatos como algo particular, ¿no es cierto? Pero también es que él necesitaba tener sus zapatos orgánicos, no es otra cosa. O se muestra que alguien que está cercano es capaz de improvisar las cosas y los pone locos a los pobres de seguridad. Y así, creo que hay muchos detalles. Yo mismo he tenido la oportunidad del año pasado de estar en el Vaticano, en el sínodo de la familia. Y la normalidad de este hombre que comparte con los, en este caso, con los asambleístas, en el sefigerio, tomándonos un besito, lo podéis encontrar, saludar tranquilamente, a eso se referían. Pero es así, tan normal, tan natural, tan lleno de este carisma y de esta alegría y de este gozo. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos la Iglesia Boliviana? Ciertamente que nos dé mucha alegría, ¿no es? Que nos dé mucha alegría. Pero esperamos, creo, de manera particular, que renueve nuestra fe, renueve nuestra fe, que fortalezca nuestra fe, no en el Papa, sino fortalezca nuestra fe en el Señor, fortalezca nuestra fe en Jesucristo, confirme nuestra fe en Jesucristo. Sabiendo que la mayoría somos católicos, en Bolivia, que renueve nuestra fe, la confirme nuestra fe. Esto esperamos, creo, absolutamente todos, ¿no? ¿Qué nos muestra entonces a Jesucristo? ¿Qué nos muestra el Evangelio? En el Evangelio y en esta alegría. Que nos hable, que nos ilumine, que ilumine nuestro ser Iglesia. Esto es importante. Porque la Iglesia ciertamente es universal, pero aquí la Iglesia en Bolivia tiene sus particularidades. tiene algo concreto que decirnos, seguramente, de la realidad que vivimos. Y tenemos la suerte, no solo que él ha elegido a los tres países, primero, que se te recordó Bolivia, Paraguay, de su visita en Latinoamérica, porque lo desvió de Caneiro, es un compromiso de Benedicto XVI. Entonces, él ha elegido que sea en estos tres países y entre ellos estamos nosotros. Quiero decir que entonces, aparte de esta situación que el Papa hubiera elegido o viene para eso, en realidad conoce nuestra realidad. Está muy cercano a nosotros. Y ha habido muchas ocasiones que ha estado acá, en Cochabamba. Tenemos testimonios reales y verdaderos de que él sí ha estado, ha compartido la vida, conoce a través del Sema, de todo lo que es la Iglesia en Latinoamérica, el mismo documento de Aparecida, en gran parte, tiene también pensamientos suyos. O sea, conoce la realidad latinoamericana, conoce la realidad boliviana. Queremos que nos hable y nos ilumine en nuestra realidad, en los desafíos que tenemos. Él no viene, evidentemente, como un técnico a dar soluciones técnicas. Viene como un pastor a iluminar una realidad. Y esto, hermanos, es bien importante, porque a veces se han dicho que los curas que vayan a la sacristía, ¿no es cierto? No se metan en varias cosas, sino que estén en la sacristía. El asunto es que nuestras sacristías están en este mundo. Nuestras sacristías están en este mundo. Entonces, el Papa hablará, esperemos que ilumine nuestras realidades socioculturales, políticas, económicas, culturales, todo lo que pueda ser, nos hablará a nosotros bolivianos. En nuestra especificidad, en nuestra especificidad, confirmará nuestra fe desde ese punto de vista. Nos pondrá esperanza. Y confirmará nuestra fe, pero también en esta nuestra realidad. Y eso es muy importante, hermanos. Por tanto, yo creo que ustedes sí tienen una labor enorme para, justamente, desde Bolivia pueda anunciarse al mundo entero aquello que afecta a nuestra realidad y lo que podemos nosotros también hacer ver al mundo entero. O sea, es decir, lo cual asunto, ¿no es cierto? Y eso es lo mismo. Nosotros tenemos al Papa Francisco aquí, el mundo entero nos tiene a Bolivia en sus noticias y nos tiene en su realidad, en su casa. El Papa hablará también por nosotros. Esperamos entonces que nuestra Iglesia sea un rostro alegre, que dé el Evangelio, la alegría del Evangelio, junto al Papa, al mundo entero. Yo creo que son días llenos de grasa. Llenos de grasa. Estará concentrada toda la atención ocho, nueve, diez, ocho en la tarde, diez todo el día, nueve todo el día y diez media jornada de la mañana estará concentrada en Bolivia. Yo diría más que el Barça y más que el Real Madrid. Mucho más. Entonces, aparte de la convocación de los varios que nos prestaremos también de las naciones vecinas, ¿cierto? De los varios millones o muchos millones que podremos concentrar en el Papa aquí en Bolivia, ¿cuántos nos verán? ¿Cuántos nos verán? ¿Y cuánto será buena noticia desde Bolivia para el mundo entero? Entonces, esperamos que de verdad se hace algo, algo pello, que nos alegre el corazón a todos y que lo podamos también difundir a los militares. Y ustedes son esenciales, ¿cierto? Son esenciales. Si nosotros tenemos la conferencia episcopal y les damos los comunicados o todo lo que hacemos, si ustedes lo cortan, eso sale. Si no lo cortan, eso sale. Si ustedes hacen segmentos, eso sale. Es verdad. Tenemos que ser sinceros, ¿no? Entonces, yo creo que de verdad tienen una hermosa y gran responsabilidad y les agradezco, les agradezco muchísimo, pero sobre todo también nosotros somos hombres de fe, eso es lo que queremos transmitir en esta visita el Papa que nos está. Él es Francisco Con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio Francisco en Bolivia